Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente En ese foro, bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente En ese foro, bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto, suave, yo beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto, suave, ¿tienes tus besos? Trato de escaparme y me siento preso Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito